Yo siempre soy optimista. El año que viene tenemos que competir. Este año hemos intentado competir. Ha habido quizá dos meses desde que estoy en el cargo febrero-marzo que teníamos la posibilidad o parecía que íbamos a luchar por algún título. Al final no nos ha llegado, no hemos competido bien y tenemos que ser autocríticos, exigentes con nosotros mismos, con la historia del club. El año que viene hay que luchar por títulos. Esto es así. Somos el Barça y aquí solo vale ganar. Ya lo he dicho muchas veces. Al llegar a mitad de temporada, este año se ha salvado futbolísticamente con el tema de la Champions. El tema económico también es importante, pero a partir del año que viene se nos va a exigir mucho más. Y nosotros vamos a exigir a los jugadores, al club, a todos, para intentar ser competitivos y ganar títulos. Este es el objetivo principal a partir del año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.